Partieron. Vaya Buena en el primer lugar. Por fuera a corta instancia, Summer Lake. Pasa al primer lugar, segunda Vaya Buena. En el tercero, Casa de Papel. Cuarta por fuera, Liza Ann. En la curva, 900. En el quinto queda, por los palos, Laguna Galletué. En la sexta ubicación, por los palos, Lera. Séptima, Manta Elegante. Octavo, Crack. Novena, Yo Soy G. En la décima ubicación, por fuera, Montaña Vasca. En el undécimo queda Celticlublad por los palos. Último lugar es alquiler en la curva, Montpaloma de Milna. Al entrar a tierra derecha, última la chica guapa. Vaya Buena cortó instancia, dos iguales con Summer Lake. Summer Lake sigue en la delantera, mantiene medio cuerpo. Segunda Vaya Buena, tercera Lera por el lado interior. En el cuarto, Casa de Papel, 200 metros finales. En la delantera, y aumenta su ventaja, Summer Lake. Segunda queda Vaya Buena, un cuerpo. Tercera Lera por el lado interior. En la cuarta ubicación, Manta Elegante por el centro. Sigue en la delantera con pescueso de ventaja. Los últimos metros, Summer Lake, sobre Lerigar, Summer Lake, Alera. El tercero para, por fuera, Liza Ann. Cuarta, Manta Elegante. El quinto, la chica guapa. Sexta, Vaya Buena. Séptima, Yo Soy G. Octava, Montaña Vasca. Novena de Milna. Décima, Montpaloma. Undécima, Waukrak. Último.